Bueno, primero pues muchas gracias por darme la oportunidad por esta visita del Canal 21 a estas oficinas, pues comentarles que estamos ya con mucho trabajo, hemos estado recorriendo las 14 municipios que nos toca, que corresponden al tercer distrito. Nosotros, como bien lo saben ustedes, recibimos una invitación por parte del Partido de Acción Nacional para contender en esta candidatura. Y bueno, pues hemos tenido una muy buena respuesta, estamos conjuntando también a las personas que quieren, pues de manera voluntaria, estar sumándose a esta propuesta de trabajo. Y hasta ahorita hemos encontrado, pues que hay una muy buena respuesta, una respuesta positiva. Queremos la participación, pedir mucho la participación de la mujer en esto, porque creemos que de alguna manera, o de muchas, las mujeres hoy por hoy tienen una gran fuerza política. ¿El año de la mujer? El año de la mujer, bueno, el año de la mujer yo creo que es todo el tiempo. Yo creo que las mujeres hemos venido haciendo un papel interesante a lo largo de la historia, desde nuestras familias, desde el papel que nos toca en el rol que la sociedad tenemos. Y yo creo que definitivamente el hecho de que haya una candidata mujer, como lo es Josefina Vázquez Mota actualmente en el Partido de Acción Nacional, encabezando un gran movimiento, una gran fortaleza dentro del género femenino, nos va a dar mucha más confianza a todas las que queremos participar también. Yo creo que el campo, yo lo conozco, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, desde que fui maestra en Plazuela durante seis años, desde que fui también directora de una escuela parroquial donde muchas personas que vivían en el campo y vinieron a vivir a la ciudad, pues nos expresaban también sus inquietudes, desde muchos otros lugares como el CODI, el Centro de Orientación y Desarrollo Infantil, donde también tuvimos la oportunidad de ver de gente que venía del campo, que venía pues a fincar sus casas y sus esperanzas, pues en esta ciudad de Río Verde. Esto nos da como diferentes opciones, ¿verdad? Y bueno, obviamente como tú no lo preguntas, el ser coordinadora de desarrollo social nos envuelve completamente en una problemática real, donde con mucha preocupación vemos el tejido social, cómo se está comportando y muy principalmente el papel de la mujer en las comunidades. ¿Algo que sea verdad? Sí, cómo no, invitarlos a través de este medio, si me lo permiten, a que nos sumemos a esta fuerza, a esta gran ola femenina que viene encabezando Josefina Vázquez Mota, a través de las candidatas mujeres, a través también de los candidatos hombres y que nos propone algo muy interesante, que es la igualdad. O sea, las mujeres no somos más ni menos que los hombres. Nosotros nos merecemos ser iguales en todas las condiciones que pueda haber en este sentido.